Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí seguimos fieles a nuestra cita con un nuevo vídeo. Y hoy vamos a ver una incubadora que su autor nos comenta que tiene problemas de incubación, que saca bajos porcentajes de pollitos de nacimientos en ella. Ahora dentro de poco os voy a dejar con el audio tal cual nos lo mandaba para que veáis cuáles son los problemas que él tiene. Y evidentemente intentaremos, dependiendo de lo que veamos, pues dar un poco de idea de cómo poder, por lo menos intentar mejorar esos resultados que le viene dando hasta el momento. Igualmente si tú crees que puedes aportar algo, todo lo que sea mejorar nunca está de más, puedes dejar también tu comentario a pie de vídeo. Dicho esto, vamos a ver lo que nos comentaba y después intentaremos comentar cómo se puede intentar mejorar. ¿Qué tal? Mira, mi consulta era este, tengo este, esta incubadora casera, que es lo que yo he realizado, he colocado los 12, los dos focos, ya acá está un sensor de tanto temperatura como humedad, acá tengo la dona, que es para, para, sirve para aumentar la, la humedad, ya acá tengo el ventilador, ya las fuentes de calor, y el espacio, no, este, este, aproximadamente son para, para 50 huevos, y qué pasa de, de los 50, este, no todos llegan a ser, ahí se prende el ventilador, prende el ventilador, los focos, y lo tengo con un controlador de este, con este controlador lo tengo, este con el controlador, ya, ahí está la temperatura, y todo eso, y ahí está trabajando el humedificador, la dona, eso es lo que yo he hecho, pero, mi pregunta es, ¿por qué no llegan a nacer, todos? o sea, no llegan a nacer, les he puesto 50, y de los 50, había, como, 40, fértiles, ya formados, ya, pero los que sí, en sí han llegado a nacer, son 17, son menos de la mitad, esa era mi consulta, en qué, si me podrías ayudar, en qué podría estar fallando. Después de oír la explicación, bueno, hay que decir que es una incubadora, que en un principio no debería de presentar mayores problemas para tener una temperatura homogénea en todo el habitáculo, porque no es muy grande, y porque yo pienso que con la colocación de las bombillas tal cual la ha puesto, pues está bastante bien. Para empezar a dar algunas ideas, pues yo esas bombillas las hubiera puesto bastante más altas, al filo de la caja, para que estén lo más separadas posible, y así llegara el reparto lo más homogéneo a la base que es donde van ubicados los huevos. También comentaros que personalmente yo no hubiese puesto el ventilador ahí en una esquina tal cual. Quizás hubiera instalado todo lo que es las bombillas y el ventilador en la tapa, y así hubiera quedado lo más centrado posible. Y lo mismo que hubiese colocado estas dos partes que te estoy diciendo, fuente de calor y ventilador, también le hubiera acoplado el termostato para que todo, todo en conjunto se pudiera quitar y poner sin ningún problema. Y el ventilador justo en el centro de las dos bombillas, echando el aire hacia abajo, hacia la zona de huevos, porque mucho me da que ese ventilador no mueve gran cantidad de aire. Entonces, la poca cantidad que mueva, pues hay que aprovecharla al máximo. Por supuesto, nosotros no utilizamos ningún compuesto ni de viruta, ni de trocitos de madera, serrín, ni cáscaras de arroz, nada por el estilo. Dejamos la base lo más limpia posible, desinfectada, para que así tengamos menos problemas de que nos absorba humedad, de que pueda tener algún insecto o cualquier cosa que pueda proliferar en el interior con una temperatura y humedad relativa perfectos, ya que estamos con unos parámetros ideales, no solo para sacar pollitos, sino también otras cosas menos deseables en el interior de la incubadora. Y después sé que muchos de vosotros utilizáis como una especie de variadores de tensión para dar más potencia o menos potencia, no solo a las bombillas, a la fuente de calor, sino también al ventilador. Para hacer esto tenemos que tener antes medidas realizadas dentro de la incubadora, porque cualquier modificación que hagáis en el interior va a repercutir en los parámetros con toda seguridad. Entonces, si tenéis esos parámetros más o menos estables con una velocidad determinada del ventilador, si con un variador modificáis esa velocidad de las aspas, por lo tanto modificáis la cantidad de aire que mueve, corréis el riesgo de que esos parámetros que antes teníais más o menos controlados, después os cambien. Y por último, este compañero nos ha dado datos de porcentajes de nacimientos y demás. Hemos visto la incubadora, que evidentemente es lo que realmente, y valga la redundancia, nos ayuda. Pero siempre hay que dar algunos valores de temperatura y humedad relativa para que nos podamos hacer una idea con qué parámetros habéis incubado. Y si esa temperatura es la misma en toda la base, quiero decir, en los cuatro rincones y en el centro de la incubadora, porque puede variar. Puede que al sacar ese casi 50%, a lo mejor en la mitad de la incubadora tenga una temperatura ideal, pero en la otra parte a lo mejor no tanto. Y puede que el problema pueda aparecer por ahí, ¿no? Y también, pues, la humedad relativa. Mucho más si tiene ese sistema de evaporación para hacer que la humedad relativa aumente. Y lo tiene de tal forma que después el ventilador lo recoge y lo reparte por la caja. Pero, para sacar más conclusiones, necesitamos saber qué humedad relativa ha tenido en el interior de la incubadora. Y ya por último, pues, bueno, no hemos visto ningún agujero de renovación del aire interior, de oxigenación de la incubadora. O sea, puede que la tapa no sea hermética y por ahí, pues, haya cierta renovación de aire. De todas maneras, si dice que ha sacado algunos pollitos, evidentemente, oxígeno ha habido, ¿vale? Es algo que, por lo menos, algo nos indica. Pero también puede ser que no haya habido el suficiente como para que hubieran seguido adelante más pollitos al término de la incubación. Esto es lo que nosotros hemos visto después de analizar este vídeo que nos enviaba nuestro compañero. Y por eso digo que si puedes participar con algún comentario para mejorar o alguna cosa que a nosotros se nos haya pasado por encima, pues, también será bien recibido. Con todo esto, siempre intentando mejorar las incubadoras, las incubaciones de algunos compañeros que nos siguen en nuestro canal. De vez en cuando, también ponemos, evidentemente, vuestros logros, vuestros buenos resultados. Pero, claro, no todos los compañeros tienen esos buenos resultados y es, precisamente, quizás sea aquí donde más tiempo haya que dedicar. Por eso, hemos decidido sacar este vídeo en el día de hoy. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, pues, muchas gracias, como siempre, por seguirnos. animaros y suscribiros a nuestro canal y el próximo vídeo será, como ya sabéis, dentro de poco.